Proas, hormigón elaborado, líder en producción de todo tipo de hormigones para estructuras, pavimentos, pisos de tambos y llaneados. Proas, hormigón elaborado, servicio de bombas para losas y estructuras en altura. Proas, es eficiencia, economía y seguridad. 10 años de trayectoria, brindando productos de alta calidad. Proas, hormigón elaborado, Boulevard 9 de Julio 969, teléfono 03562-424606, morteros. Extendimos el plazo para que te saques todas tus deudas de encima. Regulariza tus deudas de impuestos vencidas al 30 de junio de 2015, con descuentos de hasta el 70% en los recargos y también hasta el 50% en multas de la Policía Caminera. Más información en www.dgrcba.gov.ar, en el 0800-444-8008 o en alguno de los 85 centros de atención. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Dirección General de Rentas. Cumplir es más simple. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Elegí la ilusión de los Tres Anillos 2015 y llévate nuevos premios. La ilusión se renueva y reparte automóviles, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. 25 premios mensuales desde abril a diciembre con el premio mayor 50.000 pesos pueden ser tuyos. Y en el evento final te podés ir sobre ruedas porque sorteamos una Amarok Starline DC, un Toyota Etios y 15 importantes premios más. Con la ilusión de los Tres Anillos de Tiro Federal 2015, ¡vas a ganar! Consultas 03562 40 30 55 o con los promotores de venta. ¿Sabías que con Cóptel podés consultar en tu televisor los horarios de llegada y salida de los colectivos de nuestra ciudad y la región? Es muy fácil. Desde el control remoto del servicio Cóptel, presiona la tecla Menú. Busca la opción Widgets. Presiona OK y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo. Información necrológica, noticias locales, farmacias de turno, horarios del transporte y mucho más. Esta es la televisión interactiva de Cóptel. Es muy fácil. Menú, Widgets y ya estás viviendo la experiencia Cóptel. Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión. En Rivarosa Sociedad Anónima te ofrecemos una amplia gama de neumáticos Michelin para autos y camionetas. Además, incorporamos la línea de productos FATE. Acercate a nuestro local de ventas o comunicate al 424 200 y recibirás el mejor asesoramiento. Rivarosa Sociedad Anónima. La historia respalda nuestros dichos. Sueño Celeste 2015. De Mutual 9 de Julio de Morteros. La promoción líder en dinero en efectivo. Más de 10.500.000 pesos en premios. Tres automóviles y 10 millones en dinero en efectivo. Partícipe. Gane hasta 2 millones de pesos. Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 es más y le da más. Siempre más. Proas. Hormigón elaborado. Líder en producción de todo tipo de hormigones para estructuras, pavimentos, pisos de tambos y llaneados. Proas. Hormigón elaborado. Servicio de bombas para losas y estructuras en altura. Proas. Es eficiencia, economía y seguridad. 10 años de trayectoria brindando productos de alta calidad. Proas. Hormigón elaborado. Boulevard 9 de Julio 969. Teléfono 03562 424606. Morteros. 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 Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Regional Cooperativo. Tenemos mucha información para contarles y como lo habíamos dicho ya hace algunos días, al finalizar nuestro informativo tendremos una edición especial de Entre Nosotros con lo que tiene que ver con lo que se refiere al aniversario del Banco Solidario de Sangre. En un ratito más ya vamos a estar al aire con eso. Pero antes de comenzar con las noticias, nos parece importante ya empezar a hablar de esto, porque esto tiene que ver con una alerta meteorológica que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional a las 19 horas, por lo tanto es bastante reciente, que afecta, entre otros lugares, al noreste de la provincia de Córdoba, lugar en el que estamos ubicados. Se prevén lluvias y tormentas afectando a la región al menos hasta la madrugada del viernes, algunas fuertes con abundante caída de agua, ráfagas y caída de granizo. Sobre las provincias de Entre Ríos y Corrientes esperan tormentas de mayor intensidad durante la noche, pudiendo presentarse localmente severas. Las condiciones irán mejorando progresivamente desde el sudoeste del área de cobertura hacia el noreste. Se determina el cese de alerta para el centro y noreste de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con un frente de tormenta que, por lo menos hasta la tarde de hoy, se veía como complicadito, que hubo un alerta metrológico. Vamos a ver, esperemos que no ocurra nada grave, lo que sí es que sería más fuerte la tormenta hacia el litoral. Esto es una zona donde prácticamente estamos casi un poquito afuera, así que esperemos que no pase más que a lo mejor alguna lluviecita que podamos tener en las próximas horas. Estamos en vivo y en directo para toda la región a través del servicio de televisión abierta y gratuita y también, por supuesto, para los abonados de Cóctel Televisión. Estamos aquí para informarnos y estos son los títulos de las noticias de hoy. La tarifaria no sufre modificaciones, puesto que eso lo vamos a dejar a criterio de la nueva gestión de gobierno. Estamos trabajando los fines de poner en marcha ese nuevo loteo que va a ayudar a solucionar el problema de la vivienda a 130 nuevas familias. En un ratito va a estar con nosotros Juan Carlos Herrera para hablar de lo que usted ha visto último aquí en los títulos, una victoria importante de tiro federal que dio vuelta a un partido de manera heroica. Pero ahora vamos a hablar de política, vamos a hablar del cuerpo legislativo de nuestra ciudad que ha sesionado anoche y tiene que ver esto con el presupuesto para 2016 y la tarifaria. Esto es lo que ocurría en la sesión del Honorable Consejo Deliberante. Con la asistencia de todos los ediles y tras la aprobación del acta anterior, los proyectos presentados en el seno del cuerpo legislativo serán tratados en comisión. Corresponden al presupuesto y tarifaria 2016. El presupuesto para el próximo año será de 160.568.740 pesos. Ambas bancadas lo analizarán para luego aprobarlo en primera lectura. Le llegamos a un acuerdo de que el presupuesto lo vamos a pasar a comisión para que sea analizado. Vamos a recibir ahora el proyecto, lo analizamos en comisión para luego aprobarlo en primera lectura el tiempo que... en la sesión que corresponda, digamos. El otro proyecto pasado a comisión establece las tarifas correspondientes para el próximo año. La nueva gestión de gobierno será la encargada de analizar e implementar las políticas tributarias. La tarifaria no sufre modificaciones, puesto que eso lo vamos a dejar a criterio de la nueva gestión de gobierno para que en la comisión se lo trate, se le realicen las modificaciones correspondientes para luego ser aprobado. Finalizando la sesión, le dieron ingreso a una nota de cooperativa de servicios públicos de morteros donde solicitan una reunión con la comisión ADOC a los fines de evaluar y analizar las tarifas de los servicios de alumbrado público y agua potable para el próximo año. Sugirieron que la primera reunión sea el día martes 17 de noviembre. Y a propósito de lo que estaba hablando allí Marcelo, al final ha quedado conformado esta comisión que tiene como integrantes al intendente de la ciudad, al secretario de gobierno, esto obviamente tiene que ver con las autoridades salientes y también las que entren con la nueva gestión y también el jefe de gabinete. Por parte de la cooperativa de servicios públicos de morteros estarán en esa comisión los dos gerentes, el administrativo, el contador Gustavo Germano, el gerente técnico, ingeniero Ricardo Venturín y también un integrante del consejo de administración, el tesorero, estamos hablando del contador Mauricio Armando. Estas personas por parte de la cooperativa y también el resto representando el municipio van a formar parte de esta comisión que se va a encargar de determinar las actualizaciones de las tarifas, en este caso, como ya se había hablado anteriormente, de agua potable y también de alumbrado público. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que ha ocurrido hace unos días, nos había quedado un poquito vieja esta nota, pero nos parece interesante mostrárselas porque tiene que ver con una charla, capacitación y también para que los jóvenes, la juventud radical, sepa y sepas mucho más sobre los orígenes del partido. Se trató de hablar de la historia de la unión cívica radical, esto por supuesto para aquellos jóvenes que se van acercando al partido, pero esto ocurría. La capacitación y la base como para poder después analizar los procesos sociales que se están dando y encauzarlos en favor de las mayorías. Bueno, entonces, un trabajo permanente que se hace de la juventud del departamento y particularmente de Morteros, con el gran trabajo que ha hecho aquí en la ciudad de Morteros. Bueno, y apoyarlo, apoyarlo y trabajar en lo que a uno le gusta, que es la docencia y la misión de conocimiento, y más si es formando a futuros líderes, porque estamos sin ningún lugar a duda formando a los futuros líderes de la unión cívica radical con una muy buena escuela de la militancia barrial, y ahora ya en el proceso de formarse para interpretar y generar propuestas a nivel general. La idea de cómo nacen los partidos políticos y cuál es la realidad histórica en que se genera y se plasma esta forma de ver la vida, que es el radicalismo. Bueno, luego las principales nutrientes ideológicas que hacen al partido y posteriormente el devenir de las distintas circunstancias que ha habido el partido. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades escuchamos que el radicalismo está muerto o que ya hay situaciones que lo ponen en una situación de crisis, de agonía, y vamos a ver que hay un montón de procesos donde hay repliegues, ¿no? En los movimientos sociales hay repliegues por distintas circunstancias, pero es el partido más antiguo y recién terminábamos el break diciendo que es casi miembro partícipe de la fundación, excepto de la izquierda, de casi todos los otros partidos, ha tenido integrantes y una columna muy firme en la construcción de todos los partidos que han venido por después. Entonces, podemos decir también el conservador, pero en general, digamos, en todos los partidos que hoy están presentes en la vida política argentina, hay una simiente de algún sector radical. ¿Buena participación de los jóvenes? Sí, la verdad que sí, ahora somos unos 30 y después del mediodía llegan unos 20 o 25 más, así que vamos a estar arriba de los 50 jóvenes, que eso es muy importante. La verdad que para nosotros es buenísimo por ser el primero y bueno, espero que sea un puntapié inicial para hacerlo todos los años. Antes de hacer la primera pausa, repasamos la información necrológica correspondiente al servicio de Cepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Falleció a la edad de 82 años, ayer a las 22.30 horas, en nuestra ciudad, Luis Reinaldo Rinaldini. Fue sepultado hoy a las 16 horas en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, León 13, 966. Hacemos una pausa, ya volvemos. Almafuerte, en Morteros. El 18 de diciembre, la banda de Ricardo Iorio llega nuevamente a la provincia de Córdoba. Almafuerte, Sociedad Rural de Morteros. La confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas. En blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La confianza, Boulevard 25 de Mayo, 163. Teléfono 402-515. La confianza de Morteros, pensada para vos. Tu mejor día, es un día lactear. LACTEAR 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 El mejor queso argentino ¿Sabías que al dengue, entre todos, podemos combatirlo? Sí, es muy simple. Elimina todos los reservorios de agua y evita acopio de latas o depósitos pequeños. No dejes neumáticos al aire libre. Cambia el agua de los floreros. Mantener el patio limpio y ordenado. Ayúdanos a tener un mortero limpio y saludable. Municipalidad de Morteros Morteros Ciudad para crecer Long Automotores Concesionario Oficial Ford Conocé todos nuestros modelos y animate a llegar más lejos. Te esperamos en Presidente Perón 793 O llámanos al 402502 Y descubrí ¿Por qué somos el número uno en atención al cliente? Long Automotores Arte Vida Arte Salud Vinci Taller de Artes Plásticas Dibujos Pinturas Retratos Enóleos Acrílicos Y más Artesanías Y manualidades Atención personalizada Niños Niños con capacidades diferentes Jóvenes y adultos Además Realizamos Retratos A pedido Vinci Taller de Artes Plásticas Italia 1347 Teléfono 1552 4904 Los esperamos RR Alineado Alineación Balanceo Amortiguadores Enderezado de llantas Testeamos Testeamos el tren delantero con el nuevo detector de holguras Representantes exclusivos de neumáticos Pirelli También contamos con toda la línea de productos Slyline y repuestos para tren delantero y frenos RR Alineado Monseñor Lapid 50 Teléfono 404142 O 424142 Abrimos el segundo bloque con información regional y esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en los últimos días en la ciudad de Brickman Donde se ha firmado en donde se ha firmado un convenio entre el municipio y la cooperativa de obras y servicios públicos para realizar obras de alumbrado en un nuevo loteo Por supuesto rubricaron este acuerdo el intendente Gustavo Tevez y también la presidenta de la cooperativa El municipio ha adquirido un predio de casi 6 hectáreas en el sector oeste de la ciudad y estamos trabajando los fines de poner en marcha ese nuevo loteo Que va a ayudar a solucionar el problema de la vivienda a 130 nuevas familias de nuestra ciudad que no tienen vivienda ni lote Así que hoy estamos dando un paso más, es un paso muy importante debido a que el loteo no va a salir a la venta hasta tanto tengamos los servicios básicos necesarios Y la infraestructura para que quienes compren los lotes y vayan a vivir ahí estén en condiciones de vivir bien y poder tener todos los servicios para hacer las construcciones y demás Así que hoy firmamos un convenio que fue autorizado el jueves pasado por el Consejo Deliberante Y por el cual se contrata a la cooperativa de obras y servicios públicos de nuestra localidad Para que lleve a cabo el proyecto y el trabajo, la ejecución del tendido de la red eléctrica Este convenio tiene por finalidad ejecutar la obra propiamente dicha del tendido eléctrico en todo el predio del nuevo loteo Que son 6 manzanas más la plaza Así que es una obra importante y que ronda casi 1.300.000 pesos 1.278.000 que va a ser financiado por nuestra cooperativa, pagado en cuotas por el municipio La cooperativa hace lo que corresponde, es trabajar en conjunto con el municipio porque eso significa que es bueno para todos La cooperativa tiene socios que son todos los habitantes del pueblo, así que es nada más que lo que corresponde Las obras empezarían dentro de los 15 días más o menos Y el tiempo estimado también tiene que ver el clima, hay una serie de cosas, materiales que si no son nacionales por ahí no se consiguen Pero los materiales en realidad está la mayoría Creemos que en 90 días se puede terminar la obra La obligación del municipio es llevar los servicios y luego poner los lotes a la venta, que es lo que va a hacer Y seguramente dentro del precio del lote se va a prorratear después este costo que tiene también para el municipio Sumado a los otros costos de apertura de calle, de ripiado y la compra del inmueble en sí Si Dios quiere, marzo, abril podrían estar saliendo a la venta Sí, hemos tomado la decisión de que cuando el loteo salga a la venta tengamos la infraestructura necesaria En este loteo hay 130 lotes, 134 más exactamente, de los cuales 30 ya fueron donados a Cáritas para un plan de viviendas Nos quedan 104 lotes y hay 400 familias que necesitan vivienda Razón por la cual hay que prever ya la adquisición de nuevos inmuebles para hacer nuevos loteos en el futuro Bueno, vamos a hablar de deportes, Juanca, qué partido de anoche Verdaderamente, hace mucho tiempo que no se daba un partido de esta magnitud con semejante expectativa Porque la verdad que el segundo tiempo tuvo, del primero y del segundo, tuvo de todo Y tiro remontó, como dice el título, un partido complicadísimo Esta es parte de lo que sucedió anoche Aquí empieza la cuestión Meijer va a buscar, Chiatti se hace el guapo como lo hace siempre Meijer aparentemente lo golpea en la cara, cae el arquero Le tira la gachetada, cae el arquero Evander Holyfield No, no, pero Chiatti es así, Chiatti te maneja los partidos de esta forma Bueno, aquí empiezan los encontronazos Hay que seguir a Juan Bueno, allá arriba, ya lo vamos a ver Al delantero de tiro federal y deportivo Mortinos Allí entra uno de los auxiliares, todos empujan Mientras también el monito blanco aparecía Vamos a ver cómo lo levantan a Bueno, allá arriba Fíjate, Bueno con el auxiliar Parece que se abrazan, Bueno le dice salí, no me toques Y en una, tuc, le mete un cabezazo Delante de la línea que venía al lado, lógicamente Ya estaba todo consumado Hay verdaderamente una irresponsabilidad del jugador de tiro Lógicamente Te llevan los nervios, es la realidad Pero bueno, por esto Tiro se queda con dos menos Porque aquí, fíjate, lo van a expulsar el árbitro Farías, a Bueno y a Meijer Y va a ir en busca del arquero Chiatti, que también se va a ir expulsado Quedaba Las Palmas con 10 Entraba Tealdi Se iba Chirivino Y tiró con 9 jugadores Esto pasaba en el cierre del primer tiempo Orellana por arriba El 1 a 0 para Las Palmas Y el panorama era oscuro Y el panorama era complicado Está más oscuro que ahora En un par de minutos Sí, esto fue en el cierre 47 minutos del segundo tiempo Se jugó hasta los 50 Sale mal el arquero Torres Define por arriba Orellana Y arrancaba el segundo tiempo de esta manera Tiro iba a ir Tiro iba a ir a buscarlo Verón El centro Blanco ya estaba adentro Gol Lo empataba a tiro federal Esto fue a los 23 minutos Del segundo tiempo Con 9 Fíjate Verón mete un buen centro Blanco domina bien Lo dejan dar vuelta El ex de Las Palmas Pone el 1 a 1 A los 2 minutos pasa esto Murúa centro Temperín y gol Lo daba vuelta a tiro En 2 minutos La alegría de la gente De tiro a esas Son de Las Palmas Porque se estaba llevando un punto Pero tiro era más Con un jugador menos En este caso Iba a ir Las Palmas Pero en el final Prácticamente del encuentro Verón lo ve a Murúa Va a iludir al arquero Y va a definir Sin ninguna resistencia El 3 a 1 Sentencia tiro Hay que decir que Cuando estaba 1 a 0 El partido Tuvo situación En Las Palmas Para liquidarlo No lo hizo Y tiro Lo termina dando vuelta En un partido Verdaderamente complicado Con un hombre menos Porque jugaba con 10 Las Palmas Y con 9 tiros Con este resultado Tiro suma 5 puntos En la tabla de posiciones Igual a la línea De Racing Que perdió 3 a 0 En Villa Merced Los resultados Para repasarlos Jorge Ñubre 3 Racing 0 Y Sarmiento de Leones Le ganó 2 a 1 A Monte Casero Con esto queda Jorge Ñubre Estudiantes y Sarmiento Con 6 puntos Líderes Tiro y Racing 5 Las Palmas 4 Monte Caseros 1 Hay que decir Que clasifican Los 3 primeros De la zona Y que hoy por hoy Entre los 6 Y 5 Y 4 puntos Hay 6 equipos Están todos El futuro inmediato De tiro Libre Lo lleva Bien A descansar Lo cual no está bueno Con esta paridad de puntos No Y lo complicado Para tiro también Es que Con las 12 expulsiones De bueno De Luis Meche En la noche Se le suman Mi Cusi Que tiene que cumplir Una fecha todavía Que no va a estar Frente a Sarmiento Son 3 Ten en cuenta que En principio Haber llegado Murúa a la quinta amarilla Y Blanco a la quinta amarilla 5 jugadores menos Bien Así que Veremos Vamos a ver que pasa Vos que fuiste el último En entrar al estudio ¿Cómo está afuera? Tormentoso Bien Esperemos que aguante Se suspendió el partido Como tiro en el primer tiempo Sí, más o menos Pero sí Se suspendió Argentina-Brasil Se va a jugar mañana A la hora 21 Perfecto Estaba el Monumental Repleto de agua Imposible jugarse Gracias Juanca No hay por qué Hacemos una pausa Ya volvemos Llega la fiesta más grande de la región Sábado 12 de diciembre Sorteo final de La gran promoción La gran promoción De Devoto Sorteamos 7.500.000 pesos En premios en efectivo Show de fuegos artificiales Y la presentación de Los Manceros Santiago Sorteo final de la gran promoción Te Devoto Ganás Y te compras Lo que querés La gran promoción Vacaciones de verano Con turismo Morteros Quédate en Argentina Y disfruta de sus maravillosos paisajes El 20 de enero Viajamos a Carlos Paz El 25 de enero Y primero de febrero Nos espera Mar del Plata El 12 de febrero El destino es Las Grutas Hoteles 3 estrellas Con media pensión Anticipate al verano Si compras ahora tu viaje Te lo financiamos hasta junio Sin interés Dale Acompáñanos Consultá en nuestra nueva oficina de turismo Yrigoyen 1321 O llámanos al 03562 422 470 03564 155 69048 Viajá seguro Viajá feliz Con turismo Morteros Hace 14 años Que pensamos en tus proyectos Desde los más pequeños A los de mayor magnitud Pero siempre dispuestos A brindar la mejor atención Con el mayor stock Para que tu obra no se detenga Las mejores marcas Nos respaldan Garantizando la calidad De los materiales entregados Para que vos Puedas seguir construyendo Tus sueños Seguimos con la misma convicción Del primer día Y estamos planificando Un crecimiento En la empresa Iniciando la restauración De nuestro local comercial Para seguir mejorando Los servicios Con la firme convicción De que nuestro mayor capital Son ustedes Nuestros clientes Corralón Morteros 14 años construyendo sueños 14 años construyendo juntos AIME AIME División aluminio Fábrica de aberturas de aluminio Para cada tipo de proyecto Cerramientos Piel de vidrio Barandas Frentes vidriados Mamparas para baño En aluminio y vidrio Cortinas de PVC Aluminio y roller blackout Mosquiteros Puertas placas Automatización de portones Vidrios Y mucho más Amplia gama de colores Y atención personalizada Para cada necesidad Solicite su presupuesto En Boulevard Presidente Perón Número 131 O al teléfono 404064 AIME División aluminio El desarmadero Autos Camiones Tractores De todas las marcas Asesor comercial Marcos Justina Acceso norte Teléfono 1567 0570 Automotores Marcos Otra forma de llegar Teléfonos 1545 6992 Y 1597 0570 Abrimos el último bloque De este informativo Y ya nos metemos Con la agenda Del fin de semana Porque se va a realizar La tercera feria regional De artesanías Hablamos con Daniel Mancilla Que nos cuenta Y nos invita a todos A participar Aparentemente El tiempo Estaría acompañando Así que Lo escuchamos a Daniel Se va a realizar La tercera feria regional Y la vamos a realizar Acá en el espacio Escénico Del lago norte Y va a ser El próximo domingo El domingo 15 A partir A partir de las 10 horas Ahí empezaría El tema De la exposición Y venta Y a partir De las 17 horas Entre las 17 Y 18 horas Comenzaría En la parte De espectáculo En el escenario En el escenario ¿Quiénes van a estar Presentándose? En la parte De espectáculo Tenemos comprometidos Ya En la parte De canto A Luciana Lizardo Y Alejandro Bonsegundo Después va a haber Tres valés De danza El grupo De danza Folclórica De Jorge Newbery El ballet De Andalucía Y un grupo De danza Charabón Que es de Rafaela También Va a participar Y también Nos van a acompañar Este año La murga Salga lo que salga Y Natalia Díaz Y su grupo De Zumba Hasta el momento Hay más o menos 50 artesanos inscriptos Entre locales Y de la región Este año Nos va a acompañar Un Un caricaturista Que es de San Francisco Hasta el momento Nunca había participado Pero Se anotó Le interesó La propuesta Y así que Nos va a acompañar El domingo Lo que nosotros Hemos tratado De hacer este año Al hacerlo Más reducido Es también Poder seleccionar Más los rubros Que no se repitan Tanto Los que vienen De afuera Los que estamos acá Ya generalmente Somos conocidos Pero tratamos De implementar Otro rubro Nos va a acompañar Un señor Que es de Freire Un artesano Que es de Freire Que se dedica A todo lo que es El reciclado De las cubiertas Y Él me estuvo comentando Que hace Todo lo que es Macetero Adornos Para Para jardines Cisnes Sapitos Pero todo Con material reciclado De las cubiertas De automóviles Después Nos va a acompañar De San Francisco Un artesano Que hace Cuchillería Nos va Va a venir Un señor Que es de Córdoba Con todo lo que es Trabajo En Algarrobo Y ese también Señor Hace también Embutido El tipo Colonia Así que también Como este año Hemos implementado También invitar A los microemprendedores De la municipalidad De la parte de comida Que nos van a estar Acompañando Entonces también Nos pareció interesante Traer otra propuesta Distinta A la que Se ve En los sábados Cuando estamos En la feria De microemprendedores Ahora hablamos De la escuela De quimioterapia Del andar Que ha abierto Nuevamente Ha reabierto Las puertas De su feria Americana Hablamos con Silvio Lamberti Integrante De la comisión De la escuela Que por supuesto Nos invita A colaborar Nosotros asistimos A los lugares Donde nos lo prestan Y bueno Y tenemos que agradecer Muchísimo En esta oportunidad Este local Pertenece al señor Nari Y lo alquila Hernández Propiedades Por lo tanto Gracias a ambos Por siempre Tenernos en cuenta Estamos situados Entre calle España Y Juan B. Justo Muy cerquita Del correo Muy cerquita De Alma y Vida Pero un poco Alejados del centro Por eso Invitamos A toda la gente A todos nuestros clientes Que esperan Siempre Esta feria Que se acerquen Que tenemos Como siempre Ropa Ropa nueva Que tenemos Que agradecer A Tejilán Que como siempre Se acerca A traernos ropa Muy linda Muy buen estado Ropa de niños Sobre todo Y nos han Enviado Gente Gente muy Amiga Que siempre Nos trae ropa Tenemos ropa Para niños Excepcional Ropa para grandes Ropa para hombres Así que nuevamente Vuelvo a invitar A la población De morteros Que se acerque Esta Por este año Esta va a ser La última feria Y después Comenzaremos El año próximo Mientras que el local No sea alquilado La vamos a seguir teniendo Hasta agotar El stock Y bueno Yo creo De que Hasta ahora Los locales Que nos han cedido Han tenido la suerte Yo creo Que el andarle Da suerte Tanto sea La familia Lorenzatti Como Brunoni Porque enseguida Se alquilan Los locales Así que bueno Un agradecimiento Nuevamente Y queremos Este Volver a reiterar Que este Esta feria Es pura Y exclusivamente Para recaudar fondos Para el andar Y ahora estamos Este En la construcción De dos Consultorios Y un Zoom Así que todo esto Se vuelca Para esa construcción Sí Los horarios De atención Para esta feria Horarios de comercio De 8 a 12 Dos y media Y de 16 horas A 20 Perfecto De lunes a viernes De lunes No quizás También sábado A la mañana Vamos a abrir Así le damos La oportunidad A la gente Que pueda asistir Y adquirir Repasamos los números De la suerte Estos son los números De las quinielas Del día de hoy Primer sorteo Primer sorteo De la jornada En la Nación a la cabeza El 7.207 Provincia de Buenos Aires 6.215 Y en la de Córdoba El 7.732 En la matutina Nación a la cabeza 3.712 Provincia de Buenos Aires 5.029 Provincia de Córdoba 6.765 En tanto que En el sorteo De la tarde En la Nación a la cabeza El 8.766 Provincia de Buenos Aires 2.082 Y en la de Córdoba El 9.983 Ahora vamos a ver Cómo estará el tiempo En los próximos días Para mañana viernes Cielo despejado Esto Atención Porque confunde Un poquito En función De la alerta Meteorológica Que está Que ha emitido El Servicio Meteorológico Nacional Pero sí aclara Que a partir De la madrugada Del viernes Iría mejorando El tiempo Por lo tanto Si tenemos alguna lluvia Será ahora En la madrugada 14 de mínima 30 de máxima Para mañana Cómo estará el fin de semana Sábado Cielo parcialmente nublado 18 de mínima 31 grados de máxima Y para el domingo Sol a pleno 18 de mínima 32 de máxima Que es el canal 50 Ya comienza Entre nosotros Con una edición especial Que tiene que ver Con el aniversario Del Banco Solidario De Sangre Juan Carlos Herrera En la conducción Hablando un poquito De lo que han sido Los comienzos Y fundamentalmente La función social Que tiene En el presente Estarán Compartiendo Este espacio El presidente De la cooperativa De servicios públicos El doctor Ricardo Marini También el doctor Carlos Gaido Que está a cargo Del servicio El doctor Gerardo Daga Que es una parte Importante De lo que ha sido El crecimiento Del Banco de Sangre Y también Con personas Que han utilizado El servicio Y que nos cuentan Lo importante Que es Tener este servicio Aquí en la ciudad De Morteros También Participa el doctor Tossolini Director de salud De nuestra ciudad Nos vemos mañana Aquí estaremos Con las noticias Como siempre A las 20, 30 horas Gracias por acompañarnos 1, 2, 3 Come on, girl Hey You know I like it Hey Let's find the light Inside our universe now When there ain't nobody Keep on holding us down Just come and get it Let them say what they say Cause I'm a